Hola, mi nombre es Iván Maecha, soy profesor aquí en la Universidad en el Departamento de Derecho y los invito a una CAD que vamos a iniciar el próximo año sobre debates y discusiones como método de aprendizaje y enseñanza. La idea es, junto con unos profesores que estamos interesados en el uso de los debates, tanto en discusiones, debate competitivo y en general el debate, cómo pueden ser, cuáles son las potencialidades y límites de su uso como estrategia de enseñanza y aprendizaje en nuestras clases. La CAD va a estar centrada en nuestra naciente sociedad de debates, pero está abierta para todos los profesores que tengan algún interés de participar. Entonces, los invito muy cordialmente a inscribirse y participar en nuestra CAD que va a estar muy chévere.